hola a todos como están sean bienvenidos a este su canal maquina de peluches edición 29 está de regreso y esta vez tenemos una oportunidad única inigualable tenemos a cansa city aquí de equipo de fútbol americano exactamente a nada de la salida del payout así que traigo aquí morraya para surtir mi despensa oye prepárate listo tengo directo y vamos vamos por él en cierto playera de sonic 2 eso estás listo para ver sonic 3 si le echaste parece ser que ya estuvo ya entró siempre listos siempre allí ahora aquí sucede lo siguiente si tiro ahí la garra va a salir está en zona muerta un poquito más adelante a ver intentemos de ahí o no se sigue saliendo a ver échale sal no puede ser coye lo tiro al último minuto viste eso me decepcioné yo también 2 en 1 o uno por otro balón 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 bueno nos sacamos al al lobito pero tenemos el balón win número 1 si lo voy a intentar máquina de peluches 29 oye miren aquí me indica 4 coins entonces si le echo un peso un juego de peso que oye muy bien me indicaba que alguien le echó monedas pero le echo 4 pesos no 5 entonces si le echo un peso y medio el tiro venga tiene muy buena entrada que oye no ya no viste viste que salió enseña el balón listo locación número 2 día siguiente creo que traes la misma playera pero yo no miren ahí se alcanza a ver una playera blanca no es la misma y va por ese balón blanco a ver qué tal le estaban tirando recios y sale pues se lo damos a los chavos no para que no para que no sientan feo abros un poquito más hacia acá a ver ahí 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 ya dale no se fue muy abajo muy clavado y creo que no está lista aún que se junten 5 pesos y meteselos a la máquina es de 5 necesito un camarógrafo porque no puedo estar grabando y jugando y jugando no me concentro ahora quedó más difícil a ver creo que ahí como es que estos balones de plano el otro que tú sacaste fue chiripazo 5 eso échale esto lo he hecho son 4 y un pesito más venga quedó un poquito más fácil ya van dos minutos de vídeo y regresó una listo dos minutos de vídeo y no sacamos el win a ver ahí venga ya tiene buena entrada no puede ser se va a abrir se va a abrir se va a abrir arriba o que te dije se abrió se abrió arriba jaime le estamos tirando recio aquí y no sale oye pero ahorita ya voy a tirarle por el osito de los vaqueros 3 minutos de vídeo cero wins cero wins 3 minutos de vídeo oh chulada oh dios mío se va a caer coye listo salió el primero jajaja y estábamos tirando por el balón sabía échalo acá listo tenemos a los vaqueros de dalas excelente win número 2 si nos vamos a aprovecharlo saludos a george eso ya tiene que ver para mi canal nice eso la bella luz de él jale toqué la garra wow oye tocó la garra oigan aquí está Una uva Una uvita Uva o no sé qué sea Estoy ahí exactamente arriba de él No, pero ese para que salga va a estar difícil Sí, pero chido ¡Ostras freddy fosber! ¡Uy! ¡Se va a caer! Sí, se vio ¡Deadson! ¡Mira, osito freddy fosber! ¡Oh, sí! ¡Vamos, Freddy! ¡Vámonos! ¿Ya hay un pino que sale? Pino de Navidad Pudiéramos sacarlo para el año que viene Ahí está complicadísimo, Coyi Porque va a caer la garra a la salida Si cae la garra a la salida Pues vos vas a poner un... Lo voy a poner un poquito a la derecha A ver si tengo oportunidad ¡Oh, sí, sí se entró! Sí, todo Ya nada más que no lo tuelte, por favor ¡Ya, muévalo ya! ¡Muévalo ya! ¡Muévalo ya! ¡Se va a caer! ¡Listo! Intento número 2 Win número 3 Ahí está, Coyi ¡Sácalo! ¡Listo! ¿Cómo se llama? Polena ¡Eso! ¡Listo! Gracias por llegar hasta el final Aquí tenemos los poderosísimos Wins Wins número 1 Win número 2 Y Win número 3 El Win número 2 es mi favorito Coyi, ¿cuál es tu Win favorita? Este ¡Perfecto! Yo pensaba que era un Betabel Pero no, es un dragón Bueno, es un dinosaurio Es un dinosaurio ¿Se acuerdan que hay un video Que se llama La Revancha de Nosotros? Es el mismo Pero aquel era verde Y este es como color Betabel Coman frutas y verduras Coyi, pues bueno Gracias por llegar hasta el final Vamos a pasar con los saludos Que nos han pedido En estos últimos videos Y en algunas publicaciones Que hicimos en comunidad ¿Verdad? Así que, pues bueno Vamos a saludar al buen ¿Qué pasó? ¿Tú primero? Ah, primero Jaime Adelante Coyi A ver, saludos al buen George Eso George, dale like por favor Saludos a Leo Eso Saludos a los compañeros de la escuela Saludos chavos Bueno, nos vemos pronto para grabar Vamos con Emiliano Figueroa Emiliano, muchas gracias por vernos Soenic9486 Soenic9486 Parece como Sony Iker Alexander Un saludo Iker Osvaldo Almanza Un saludo también para ti Osvaldo Al pequeño Osiris Asbel De la Ciudad de México CDMX CDMX, frío ¿Qué más? ¿Qué podemos comer en Ciudad de México? ¿Tortas? No, tacos Hay unos tacos que hemos visto en internet Que se ven Uff No, no, no Mete la tortilla La grasa así Al ese Choricera Le llaman y Y luego la sacan Llena de grasa Y se ve tan delicioso Algún día iremos por ahí Pequeño Osiris De 3 años Casi cuando inició Jaime inició de 4 en YouTube ¿Se acuerdan del primer video? Ahí lo pueden ver en los shorts Saludos Osiris Sigue viendo nuestros canales Sigue viendo el video Perdón Te queremos mucho Gracias por ser parte de la familia De Jorge y Jaime De Jorge y Jaime A la iniciadora No sé si recuerdas Cuando iniciamos Iniciamos Jorge y Jaime Vlogs Hace algunos años ya Hay una suscriptora Que está Yo la recuerdo De los inicios La verdad La recuerdo De los inicios A la famosísima Pandi Gamer Pandi Aquí está tu saludo Gracias por ser parte de Jorge y Jaime Vlogs Comparte los videos por todas partes Ahora se llama Rainy Pero eres Pandi Gamer Perfectamente me acuerdo de ti ¿Qué onda? Ah sí Al final Bueno Pandi ahí está Y a Mario Núñez También un saludo para Mario Núñez Gracias a todos Y un saludo también Para nuestro queridísimo amigo Y este ¿Cómo se dice? ¿Pandeles de lo mismo? Colega Y nuestro colega El buen Santi Apardo Iram Rey Santi Esperamos tú Video reacción Eso Así que Escribe en los comentarios Nos debes ya la video reacción pasada Y nos vas a deber Esta video reacción Santi Lo tenemos anotado Pero había lo de Pueblo acá Por eso Pero después hicimos Máquina de peluches 28 29 Y nos subió video reacción Díjese que le vas a subir Así que te esperamos Santi Un saludo amigo Y pues muchas gracias Colega ¿Qué vas a decir? Bendiciones Adiós